Siempre estuvo convencido de que había que devolver de alguna forma lo que él había logrado gratis. En su caso, estudiar. Bajo esa convicción es que una vez a la semana es un doctor que atiende sin cobrar. Un héroe de capa blanca que no quiere hacer solo eso. Tiene un sueño y necesita de otros héroes. Su historia en el informe de María José Soto. Un delantal blanco, un bus comprado en un remate, una sede vecinal, la comuna de Pedro Aguirre Cerda y Cuba. ¿Qué podría conectar todo eso? Una historia de aquellas que nos sobran y que merece ser contada. Un sueño digno de un héroe que hoy necesita de otros héroes. Me van llegando donaciones cada cierto tiempo. Algunos son de pacientes que se mejoraron y que ya no necesitan los medicamentos. Entonces ellos los juntan y me los regalan. 11 de la mañana, viernes de cualquier semana y Luis arma su equipo. Lo hace desde hace tres años cuando comenzó a atender pacientes gratis. Se escucha raro, pero es así. Luis Astudillo es un doctor que no cobra. Vamos a ir a hacer una visita domiciliaria y después nos vamos a ir al operativo. Ya hay harta gente que nos están esperando. Recién me está contactando un dirigente y nos están esperando. Mira, yo hago operativos una vez a la semana. Entonces ahí atendemos de 15 a 20 pacientes. Y después van surgiendo algunas consultas espontáneas que son principalmente domicilios. Personas que no pueden acceder con facilidad a los consultorios, adultos mayores. Hace 17 años este iquiqueño tomó un avión con destino a Cuba. Allí estudió medicina y lo hizo gratis. Por eso le pareció de toda lógica no cobrar cuando regresara a su país. Cuando regreso a mi país empiezo a conocer la realidad médica de Chile. Y me doy cuenta que no todo era tan bonito. Que en realidad faltan muchas cosas para poder tener un sistema de salud que sea digno para las personas. Sobre todo los adultos mayores que en algunos casos no asisten a consultorios porque no tienen los recursos para pagar un radiotaxi, para pagar movilización. Entonces ver sufrir a gente y uno tener la posibilidad de hacer algo por ellos y no hacer nada es ser sumamente egoísta. De lunes a jueves trabaja en una consulta privada. Los viernes es un médico a domicilio, un lujo para la gran mayoría de los chilenos que Luis está decidido a transformar en un derecho para decenas de personas. Al menos en Pedro Aguirre Cerda, la comuna que eligió. Seguimos, ahora sí vamos al operativo como tal. Hay mucha gente ya que es tan impaciente, nos están esperando, así que vamos para allá. Cuando Luis revalidó su título y comenzó a trabajar en Chile, lo hizo en el consultorio de la población La Victoria. Fueron esos años los que marcaron un camino que decidió transitar sin que nadie se lo exigiera. Porque ¿quién podría pedir un médico gratis? Hola, ¿cómo están chiquillas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿estás? Lo primero que hizo fue comprar una camilla, luego consiguió medicamentos y por último, más importante que todo, imaginó sedes sociales donde instalar una consulta popular. Lo mejor es que lo hizo real. Sí, sí, lo conozco bastante ya y yo he participado varias veces con él, en su campaña, en sus cosas, y según le decimos nosotros, el doctor de la población, porque siempre está con nosotros. Tosa un poquito. Fuerte, fuerte. Uno a uno y con paciencia van pasando. Es una instancia única, en un horario que no implica madrugar, hacer fila, esperar un llamado. Basta con llegar. ¿Eso da dolor? No. Siempre ha venido. Es una buena persona. Es querido. Y da los remedios también. Nosotros que ya somos viejas, a veces no podemos, no tenemos la capacidad de levantarnos a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, van a ir a sacar una hora. Entonces, estas cosas ayudan bastante, sobre todo a la gente de la población como nosotros. Sedes sociales, multicanchas, clubes de la tercera edad. Todos son consultorios para Luis, todos sirven para su misión, pero él tiene un plan mejor. Tengo un gran sueño que me gustaría que lo conocieran, así que los invito a salir de la sede y vamos a visitar esta sorpresa que les tengo. No ha sido fácil poder empezar a realizarlo, todavía no termino de cumplirlo, pero ya hemos ido avanzando, ya vamos quemando etapas y cada vez está quedando menos para que lo pueda cumplir. Yo la verdad es que he visto en otras partes clínicas móviles, porque tengo un bus acá que lo vamos a remodelar y vamos a hacer consultas para poder salir a terreno y atender a las personas en su propio barrio. El bus llegó desde Iquique y fue comprado en un remate. Un amigo de Luis se encargó de ello, incluso de contarle al resto de los oferentes el objetivo de quien lo compraba. Ese día de febrero, todos estuvieron de acuerdo en no levantar su mano. El destino del bus lo merecía, ser un consultorio móvil donde Luis pueda seguir atendiendo gratis. Vamos a sacar todos los asientos, obviamente. Yo me imagino que vamos a tener que dejar un pasillo en una de las orillas y vamos a hacer consultas médicas. Vamos a poner una camilla, un escritorio y también un lugar donde nos podamos lavar las manos. Y con eso ya tenemos las condiciones necesarias para poder atender personas. El bus está estacionado a la espera de una inversión que solo Luis no puede hacer. Durante las últimas semanas, junto a un amigo han sacado cálculos, toman medidas, lo imaginan. Pero claro, faltan poco más de 3 millones de pesos que costaría transformarlo en un lugar que sane, quede esperanza y dignidad de la mano de este superdoctor. El doctor de los pobres no necesita una capa de superhéroe. Ya con lo que él hace, entregando su tiempo, eso ya es ser un héroe. El doctor de los pobres no me gusta mucho, porque yo no atiendo gente pobre. Yo atiendo gente de pueblo, gente humilde y no necesariamente es pobre. Gente que es de mucha riqueza. Gente que entrega mucho cariño, mucho afecto, muy sociable, muy agradecida también. Y que saben disfrutar con las cosas simples. El médico no debería tener como una posición privilegiada dentro de la sociedad como es acá en Chile. Acá el médico, hay muchos que dicen, no, él no es médico, él es un diostor. Estamos tan creídos, algunos profesionales, hay tanto ego de por medio, que nos olvidamos de las cosas simples y nos olvidamos a veces de los pacientes y de la relación que deberíamos tener con ellos. Mientras, Junta la Plata seguirá atendiendo como hasta ahora. Cada viernes, moviéndose en su auto, entregando su tiempo, consiguiendo como pueda medicamentos para regalar, recibiendo abrazos como pago. El doctor del pueblo merece cada uno de ellos. Un médico muy particular que atiende gratis. El doctor del pueblo merece cada uno de ellos.